En la proclamación del Santo Evangelio, el mismo Jesús, el Buen Pastor, nos llama hoy en forma personal. Aclamémoslo cantándolo jubilosamente el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo soy el Buen Pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Aleluya, Aleluya. Jesús dijo, yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no le preocupa por las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Amén. Durante los 300 primeros años de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, como lo he referido otras veces, ustedes saben que la Iglesia, o sea, el cristianismo era perseguido. Era una religión ilícita, ilegítima. Había sido declarada así por el Senado Romano. De manera que era, no solamente un delito punible, sino que tenía pena de muerte. Andaban con vuelta los antiguos. Ser cristiano tenía pena de muerte. O sea, cualquier persona que se sorprendiera, preparándose para el bautismo, yendo al culto, a la misa, digamos, o cualquier otro acto religioso cristiano, podía, si no se retractaba, y apostataba, y abandonaba la fe, lo ejecutaba. Tuviera la edad que no viene, fuera quien fuera. Se imagina, en esas condiciones tan duras, uno dice, bueno, parecía que la Iglesia iba a desaparecer. Fue al revés. Nunca creció tanto. Y nunca fue tan fuerte, ni tan vigorosa. La Iglesia no podía tener, los católicos no podían tener, ni templos, obviamente, porque se ponían de manifiesto. No podían tener, si no, lugares así, casi clandestinos, donde se bautizaba, se confirmaba, se confesaba, y se celebraba la misa, a escondidas. En casas de familia era todo. Bueno, los cementerios, era el único lugar donde tenían un poquito de protección, porque para los antiguos de esa época, el cementerio es un lugar sagrado, hoy dejó de serlo. Y no solamente es un lugar sagrado, sino que tenían temor a los muertos. No los cristianos, sino los no cristianos. Tenían terror de cometer cualquiera, este, agravio a los muertos, entonces, si un delincuente se escondía, iba al cementerio, no lo podían tocar. Bueno, es una ley que tenían ellos, por respeto a los muertos, o temor a los muertos. Bueno, el único lugar donde los cristianos se permitían expresarse un poquito así más en su arte, incluso, eran los cementerios. Y se conoce, los arqueólogos han encontrado muchas tumbas en los antiguos cementerios, pero ¿cómo reconocen las cristianas? Porque hay pinturas muy elementales y grafitos, diríamos hoy. Y la pintura que más aparece, con trazos muy elementales, es la del buen pastor. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que el buen pastor nos cuida, nos protege en todo momento y nos lleva a pastos buenos. Entonces, así como nuestra vida es incierta y necesitamos protección, más allá de la humana, necesitamos protección de Dios, después que nos morimos necesitamos más protección porque el mundo antiguo no sabía dónde iban las almas. Y un cristiano sí sabía que después de la muerte qué es lo que había. Por eso, se puede decir, se ponían las manos del buen pastor. Y nunca olvidaba una especie de invocación o pequeña oración o jaculatoria que tenían los judíos. Pastor de Israel dice, escucha, tú que guías, pastor, tú que guías a tu pueblo como un rebaño. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a Israel para tu pueblo como un rebaño. Era como una oración para, una introducción a una oración. Así como uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ellos decían, pastor de Israel, escúchame, porque sabemos que nos guías como un rebaño. Esa imagen del pastor que cuida el rebaño, hoy diríamos sacar el piño de chivo más que de ovejas, pero la idea es la misma. Creo que es fácil para entender para nosotros los malarguinos. Ellos también, habitualmente, casi todas las familias tenían sus pequeñitos rebaños, eran chiquitos, no son como los de la Patagonia, que tienen siete, ocho, quince mil ovejas. Ellos tenían poquitas, ¿no? Y bueno, había lobos y había depredadores, entonces tenían que estar vigilándolos. Y acá también tenemos los pumas y los zorros. Bueno, la idea es muy clara, la oveja o el chivo solito no se defienden, ni todos juntos, ni saben por dónde va el peligro, ni saben cuáles son los pastos buenos, ni saben dónde hay agua. Hay que llevarlos un poco, ¿no? Hay que conducirlos, para eso está el ser humano. Bueno, esa misma idea es la relación que Cristo tiene con nosotros. Fíjese que Cristo es, podemos decir, multifacético. Cristo es muchas cosas a la vez. A veces lo invocamos a Cristo Rey, hay una fiesta de Cristo Rey, sí es Rey. Cristo es creador, como Dios. Cristo es maestro, porque enseñó y es el maestro, con mayúscula. Cristo es sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote de los sacerdotes, se puede decir. Cristo es víctima, el cordero, que fue llevado al matadero. ¿Cuál? Cristo es muchísimas cosas a la vez, tiene muchos títulos y muchos más de los que he mencionado y entre otros es pastor. Esta expresión o esta imagen tan gráfica, yo diría tan entendible para un niño, para un adulto, es a su vez tan consoladora. Porque en la vida, por más que el hombre tome precauciones, por más que el hombre esté cuidado por leyes, etc., como intentamos hacerlo hoy en la sociedad, estén previstas todas las necesidades humanas, el hombre siempre es absolutamente impotente, ni individual, ni todo junto, ni un país, ni un imperio, ni la nación más grande del mundo, ni todas las naciones unidas, no pueden vencer, ir contra el demonio, supera a todos, la muerte, el dolor, etc. El hombre es frágil, es débil, por todos lados, somos así. Y si no hay alguien, un pastor, que esté por encima de los hombres, que esté por encima de estos enemigos del hombre, el hombre estaría y va a estar siempre desamparado, va a sentir su fragilidad. Por eso es tan consoladora esta imagen. y Cristo, o mejor Dios, se la quiso inculcar a Israel, por así decir, desde que nació. Como ustedes saben, el pueblo de Israel es la única nación de la historia de la humanidad que hizo Dios. La formó desde una familia, Abraham, 1850 años antes de Cristo, que tiene una larga historia, que está resumida en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero bueno, estudiando la historia de Israel hay una particularidad muy extraña. Israel era un pueblo chiquitito, chiquitito, más chico que Tucumán. Y siempre Israel tuvo que vivir entre grandes imperios. Primero el imperio egipcio, algo conocemos, los faraones, etcétera. Era una nación muy fuerte, muy potente. Después tuvieron los medos, los caldeos, los babilonios, los persas, los griegos después y finalmente Roma, el gran imperio romano. O sea, Israel siempre vivió entre gigantes, en un pueblito chiquitito. ¿Y por qué hizo Dios esta nación tan pequeña y tan frágil que no tenían ni ejército, ni sabían pelear, nada? Pero Dios le dijo mantengan su identidad, no se mezclen, ni se casen con nadie, no se contaminen con otros cultos y además nunca hagan alianza con ningún pueblo vecino. Yo los voy a proteger. Fíjense, desde el punto de vista de estrategia mundial, sociológico, es imposible que un pueblo chiquitito sobreviva frente a imperios. Pero Dios quería mostrarle visiblemente que él lo iba a proteger. visiblemente, a pesar de ser una nación tan chica. Y cada vez que Israel fue fiel y confió en Dios, Dios se las arreglaba para que estos grandes imperios no pudieran llegar a invadir y conquistar Israel. Y cada vez que Israel, tentado por su falta de confianza en Dios, se aliaba para defenderse de un imperio, se aliaba con el vecino para que lo protegiera. Siempre que hizo eso, le fue mal. Siempre. Pero Dios quiso demostrarle en su debilidad, yo te voy a proteger y voy a hacer visible mi protección. Que humanamente no se explica, no se explica, porque no podía ni defenderse Israel. Bueno, y hay otros episodios parecidos, en el mismo sentido. Tenía un enemigo histórico que eran los filisteos. Siempre los filisteos le daban palizas a Israel. Le robaban las cosechas, robaban todo, hasta que los filisteos una vez le hacen un gran desafío, ¿se acuerdan ustedes? Y salió el famoso David, que era un adolescente, tenía 13, 14 años, y salió el más fuerte de los filisteos. Y David lo mata con una onda. Y se retira el ejército filisteo, pues se dio cuenta de esto, tan cuidado por Dios. Hasta esos episodios que no tienen explicación, que es un verdadero milagro, no es que David haya sido un genio con la onda, sino que realmente es una obra de Dios. O esa otra vez, también, peleando con todos los enemigos, vivió rodeados de enemigos, y Dios le dice que se prepare un ejército a un tal Gedeón. Y bueno, se junta un ejército como de 10.000, y Dios dice, no, no, seleccionámelos, dejá 300. 300 hombres tuvieron que pelear contra otros 10.000. Y bueno, hicieron una estratagema, etcétera, pero bueno, vencieron. Como diciendo, yo te di una mano, o sea, date cuenta que yo te estoy protegiendo. O sea, toda la historia de Israel es como una especie de gran lección, no para ellos, también para ellos, para nosotros, hasta el fin del mundo, de que Dios, encima de todas las fuerzas humanas o sobrehumanas que nos acosan y ante las cuales nos sentimos débiles e impotentes, hay alguien que nos va a cuidar. Es más, estaba prometido que cuando apareciera el famoso Mesías, Cristo, iba a ser un pastor, un gran pastor, y se iba a ser visible ese pastor que siempre invisiblemente los había cuidado. Dios era esa especie de mano invisible que se hacía ver a través de todos estos hechos, fenómenos, que Israel nunca olvidó, nunca olvidaba, aprendía la lección, lo que quería. Bueno, con Cristo se hizo visible el pastor. Por eso, cuando Cristo habla y lea todo el capítulo décimo de San Juan, y hay otras parábolas también del buen pastor, de la oveja perdida, etcétera, capítulo 10, cuando aparece Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Para Israel eso le sonaba mucho, porque el pastor era Dios, pero ahora se ha hecho visible el pastor. Y fíjense un detalle también que no es menor. La traducción acá al texto dice el buen pastor. Todas las Biblias traen así, el buen pastor. Pero la traducción exacta, porque San Juan escribió en griego, la traducción exacta es, yo soy el auténtico y el verdadero pastor. La palabra que se usa en griego es caloso, significa verdadero, auténtico, y si se quiere, bello. Como ejemplo, o sea, yo cumplo mi misión. No bueno en sentido de bonachón, sino es bueno en sentido de verdadero. yo cumplí, yo voy a cumplir verdaderamente mi misión. Por eso, ve venir el lobo y arriesga su vida ante el lobo por las ovejas. Y él da su vida, como diciendo, están bien cuidados, están bien protegidos, ¿eh? No voy a huir. Y él se compara y dice, no soy como los asalariados, o sea, los que están por un sueldo. ¿qué significa eso? No le interesa los intereses de la empresa, del patrón, del dueño, sino a él le pagan el sueldo, nada más. Entonces dice que un pastor puede, que no es el caso de él, ni puede serlo, un pastor humano puede desfallecer y ser interesado, o sea, tener más amor por sí mismo que por las ovejas. Entonces se compara con pareciendo yo voy a dar mi vida. Bueno, Jesucristo dejó pastores, por eso hoy es el cuarto domingo de Pascua, se dedica a rezar por las vocaciones y por los sacerdotes, ¿eh? Jesús se hizo visible, pero después desapareció, quedó invisiblemente. Pero tenemos que aprender esa lección que le dio Israel. Yo voy a estar siempre, aunque no me vea, voy a estar siempre cuidándote. Eso vale para la iglesia, eso vale para las almas, eso vale para las familias, eso vale para la sociedad, las naciones, los pueblos. Si confiáramos en este buen pastor, digo nosotros los argentinos, nosotros los mararwinos, o nosotros nuestras familias, todos pasamos por muchas pruebas y tribulaciones. Ahora, ¿dónde le encontramos a Cristo el buen pastor? Bueno, si se quiere, está invisiblemente de muchas maneras, y la manera más concreta y visible es el sacerdote. Uno es el continuador, fueron los apóstoles, los obispos, etc., o diría más, de una manera más completa, el Papa, los obispos y nosotros los sacerdotes. así que la herencia de Cristo, se puede decir, lo que dejó Cristo es esa imagen visible del buen pastor que en el Antiguo Testamento no la tenían, o la tenían solamente los reyes, eran los pastores de Israel, esa era su misión, la dejó en el sacerdocio, por eso hoy se pide, se pide que haya muchos sacerdotes y que los sacerdotes seamos como Cristo, el buen pastor. porque una sociedad puede tener pocos sacerdotes y miren, es la situación que tenemos en la Argentina y el mundo hoy, hay una caída enorme en las vocaciones. Malargue nunca dio un sacerdote, no sé si se han dado cuenta de eso, que es una, es una, es un signo malo, muy malo, algo pasa, porque es verdad que Dios suscita a los sacerdotes, o sea, la vocación la da Dios, pero Dios da las vocaciones donde ven familias cristianas, donde hay buenos ambientes, sanos, donde se quiere, se conoce y se ama a Dios, donde se respetan las cosas de Dios, la ley de Dios. Entonces Dios ahí suscita vocaciones. Ahora, cuando Dios no suscita vocaciones, uno es ese, che, aquí anda pasando algo, aquí algo anda mal, no en el orden económico, social, hay muchos problemas de todo tipo, en la sociedad y en la nuestra, pero acá hay un problema que tenemos que pensarlo todos los malargüinos. Hoy tenemos un malargüino en el seminario, todavía falta que llegue, que sea sacerdote, son varios años, son ocho años, recemos por él y ojalá que hayan muchos más, pero piensen en las familias, en nuestra familia, para que hagan examen de conciencia, piensen en nuestra familia grande, de hermanos, primos, tíos, etcétera, sobrinos, sobrinos segundos, cuántos sacerdotes hay en mi familia, cuántos sacerdotes o consagrados hay, hoy hablamos de los varones, los sacerdotes, para pensarlo. Y lo otro es, no solamente que hayan vocaciones, sino que perseveremos, uno ve como estaba apuleada la familia hoy, los jóvenes, por todos los medios, bueno, nos toca a todos, por eso hay pocas vocaciones, por eso a veces no hay perseverancia, por eso hay sacerdotes que dejan, o sacerdotes que llevan una vida medio a medias, medio asalariados, o sea, ¿qué significa el asalariado? Yo hago mi vida, yo quiero pasarla bien y cumplo el mínimo en mi misión, hago la misa, bautizo, si me llaman para un difunto, voy, pero no muevo un pelo para nada más, eso es un mercenario o asalariado como dice Cristo, o sea, el sacerdote debe entregar su vida, no es fácil eso, no es fácil mantenerse en la vida de familia, de matrimonio, armoniosamente, lo experimentan ustedes o lo ven alrededor, y bueno, uno no anda contando sus luchas, sus penas, sus conflictos, sus problemas, pero bueno, los tenemos, somos seres humanos igual que todos, la prensa se goza cuando encuentra faltas, defectos, fallas, patinadas en un sacerdote, se goza de eso, lo publicita por todo el mundo, eso es diabólico, tendría que llorar, ¿por qué serruchar la rama donde se está apoyado? ¿por qué? Porque si Cristo no defendí, si Dios no defendí a Israel, Israel sucumbía, si el buen pastor no nos cuida a nosotros, no tenemos protección, aquí no hay mutual ni seguridad social que valga, estoy hablando de enemigos mucho más grandes que los humanos pequeños, si Dios no nos protege, o sea, Cristo no es nuestro buen pastor, estamos todos liquidados, y bueno, lo que dejó Cristo acá es el sacerdote, por eso, hay que rezar mucho, pensar mucho qué pasa en mal arte, porque somos tan tibios, mediocres, esa sería la palabra, aunque no nos gusta, pero algo pasa en nuestras familias, ¿no? Y es eso, y segundo, rezar por los sacerdotes, ¿qué tal los curas de Managua? A lo mejor un día les han preguntado cuando han ido a otra provincia, a otro lugar, han hablado con los parientes, ¿qué son buenos pastores o mercenarios o alsalariados? No voy a opinar, yo por supuesto, opinen ustedes, piensen lo que quieran, pero es lo que hay, esto es lo que hay, recen para que hayan sacerdotes, recen por nosotros para que sigamos tirando y perseveremos, que no es fácil, no voy a contar acá las penas, las luchas, los sacerdotes, uno no tiene ningún interés y es para curiosidad en todo caso, pero bueno, el mundo es duro y nos golpea, pero pensemos lo que significa el sacerdote en la sociedad, lo que significa el buen pastor para las ovejas, su única protección, las ovejas se las arreglarán para algunas cositas, pero hay cosas que ellas no pueden defenderse, si el sacerdote desaparece de una sociedad y oye barriadas enteras, en las grandes ciudades barriadas enteras, que crecen los pibes y nunca ven un sacerdote, nunca hablaron con un sacerdote, que no hay templos, no hay capillas, pasa el curro una vez por mes, es terrible, porque donde no está el sacerdote no está el buen pastor y bueno, con todas las consecuencias que eso tiene. Bien, para pensar, el texto es mucho más largo de lo que he leído hoy, da para muchísimo más comentarios, muy hermosos, esa sintonía entre el buen pastor, el que es verdadero y las ovejas, o sea, el buen sacerdote y los buenos fieles laicos, enseguida encuentra la especie de sintonía que mis ovejas ni conocen y yo las conozco a ellas uno por uno. Entonces, cuando hay un buen sacerdote o mediano para rifa, digamos, ojalá hubiera santo en todas las parroquias, ¿no? Cuando hay un buen sacerdote, aquel que sintoniza con el sacerdote sintoniza es porque tiene fe, y aquel que no encuentra más que los defectos del sacerdote, el problema no es tanto o solo del sacerdote, el problema es de ella. Mis ovejas conocen el conocer a mí, mis ovejas, las que no son ovejas mías, no, no me conocen. Para pensarlo también, otro gran tema, como tenemos que rezar hoy, no solamente en Malargue, sino en todo el mundo que está mucho más desemparjado que Malargue y nuestra diócesis para que nunca falten sacerdotes y buenos sacerdotes. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso. que no hay que ser que no hay que ser que no hay que ser. Gracias.